Apenas ha pasado una semana de la salida del capítulo 3 de Poppy Playtime y ya el World Record se encuentra oscilando los 12 minutos. Pero, ¿cómo es posible que los speedrunners pasen por Hogar Dulce Hogar, la escuela, los Smiling Creatures, Dog Day y Catnap en tan poco tiempo? Pues la respuesta es que no lo hacen. Prácticamente vuelan directamente a la batalla final, aunque es un poco más complejo. Hoy vamos a estar analizando el speedrun realizado por Danger1451, que hasta la fecha de grabación de este video, el 7 de febrero de 2024, es el speedrun más rápido del juego, pasándoselo hasta en solo 12 minutos con 21 segundos. Así que, sin más dilación, ¡vamos allá! Antes de empezar, he de aclarar un par de cosas. Lo primero vendría siendo que arriba a la derecha verán que hay dos temporizadores. Esto debido a que el de arriba representa el tiempo transcurrido en la vida real, mientras que el de abajo solo representa el tiempo transcurrido en el juego. Pues, ¿bastante tiempo se gasta en pantallas de carga y en estar en el menú? Ya verán por qué más adelante. Otro elemento de nuevo importante a tener en cuenta es cuando se inicia y cuando termina la RAM. La RAM empieza apenas te mueves, pues al moverte es cuando empieza la secuencia en la que la máquina del basurero te aplasta, permitiéndote proseguir con el juego. Y la RAM termina apenas la pantalla se pone en negro. Con eso dicho, podemos empezar la RAM. No, 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 no. Nada más empezar la RAM vemos como Danger prácticamente vuela a través de las alas. Y al ir tan rápido le permite llegar justo antes de que el pistón empiece a retraerse, aceptándole la posibilidad de saltar en un tubo y acceder más rápidamente a la siguiente área. A lo largo de la RAM podrán ver como Danger lanza la mano para abrir las puertas. Esto es para poder salvar un par de segundos, ya que no te tendrás que quedar quieto viendo como la puerta se abre. Y al llegar a la zona del parkour de los pistones, vemos que Danger se da la vuelta. Esto es para permitir que el resto del mapa se cargue y así poder realizar el siguiente truco. ¡Suscríbete al canal! Aquí vemos como Dunger se posiciona justo en una esquina la cual tiene un agujero en el techo Y aquí es cuando damos presentación a prácticamente el personaje principal de esta run ¡La silla! Al estar encima de la silla mientras que con ambas manos atraes la silla hacia ti te permitirá volar Tristemente esto no es tan sencillo ya que la cámara suele volverse bastante loca y cuesta un tanto controlar a qué dirección vas Sobre todo si no tienes alguna pared en la que apoyarte Y aquí viene lo que mencioné antes de usar el menú Pues al entrar en el menú, bajar la tasa de fotogramas por segundo hace que el controlar un objeto sea mucho más sencillo Permitiéndote volar prácticamente a donde quieras con un poco de práctica Aún así sigue siendo una técnica bastante complicada Pero aquí vemos como Dunger en una muestra de habilidad tremenda Vuela prácticamente directo a la zona antes de la góndola Esto es para poder activar la zona de guardado automático Así al cargar el juego le permitirá volver adentro de la sala Y aquí aprovecha y coloca los fotogramas de vuelta en 60 ¡Gracias! Aquí vemos como Danger soluciona el puzzle para entrar a la góndola con total rapidez, permitiéndole abrir las puertas de la góndola, pero aquí, en lugar de entrar, decide ocupar una silla para subirse encima, activando el evento que le permite pasar a la siguiente zona, pero manteniendo su ubicación. ¡Gracias! ¡Gracias! La secuencia en la que la góndola pasa por las cuevas hasta llegar a la guardería es una secuencia bastante larga. Además, después de llegar, tienes que ir abajo de la estatua para conseguir la llave y así acceder a la siguiente área. Hacer todo eso cuesta más de 3 minutos, lo cual no es bueno para el speedrun, por lo que Danger simplemente decide soltárselo todo. Al no estar dentro de la góndola, la cinemática no empieza, dándole la oportunidad a Danger de tomar una silla para prepararse para hacer el mismo truco desde hace unos cuantos segundos, pero esta vez a una escala mucho mayor. Con una habilidad increíble vemos como Danger vuela por encima de las cuevas hasta caer justo en la zona después de la pantalla de carga, hacia la zona de producción de gas. Esto es debido a que, al ser un mapa tan grande, al entrar en un área, te teletransportan a otra habitación completamente distinta. Esto con fin de mejorar el rendimiento. Danger realiza un salto muy preciso, no sin antes ajustar sus FPS para poder entrar a la siguiente área. Danger realiza un salto muy preciso, no sin antes de ver el rendimiento. ¡Vamos a la izquierda! ¡Eso es como podemos llegar a él! La máquina probablemente tenga un par de maldades para que te trabaje, pero creo que puedes hacerlo. Te llamaré cuando se ha terminado. Al entrar en la fábrica de humo rojo, Oli nos llama a nuestro inexistente teléfono para explicarnos un poco de la historia del juego, mientras que Danger ocupa un barril para realizar un glitch muy similar al anterior. La única diferencia es que los barriles son más difíciles de maniobrar que las sillas. Por este mismo motivo decide colocarse en la esquina, para tener un mayor control. Danger pasa a través de un pequeño espacio en el techo, que le permite salirse fuera de los límites del mapa. Pero todavía no termina, ya que tiene que subir un poco más para llegar hasta la parte de arriba del ascensor. Aquí vemos como Danger pierde un poco el control del barril. Afortunadamente esto no le resulta un problema, ya que llega a la zona de carga con total rapidez. La batalla final prácticamente se juega sola, ya que solo tienes que estar al tanto de en qué momentos colocar las baterías, los cuales son estos tiempos, y asegurarte de que Katnab no te mate a base de rociarle gas, y en caso de que venga por la parte de arriba, cerrar la ventilación. Desafortunadamente, el pasillo de la izquierda requiere usar la mano morada para poder gasearlo. A mano que no tenemos, debido a que fuimos demasiado rápidos. Pero esto no debería ser un inconveniente mayor, si es que Katnab decide colaborar y aparecer por el techo. Pues al aparecer por el techo, la batalla está prácticamente ganada. Lo único que tienes que hacer es estar constantemente subiendo y bajando la compuerta, y Katnab será incapaz de dejar la ventilación o atacarte. Así que simplemente se queda ahí subiendo y bajando la compuerta, por los segundos que queden, y en un par de segundos la batalla ya está terminada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!